Al parecer algunos candidatos aún no entienden que las normas electorales sobre el pegado de afiches son bien estrictas al mencionar que está prohibido su pegado en instituciones públicas tal como son los colegios. La institución educativa Elías Aguirre fue testigo de ello como lo demuestran las imágenes que usted observa. Varios afiches del movimiento Andemar fueron colocados en los exteriores de este centro de estudios. Ante ello fuimos en busca de los representantes del partido político para el descargo respectivo. Sí, el día de los hechos en ese acto, en ese mismo acto que hemos detectado que personas extrañas al movimiento Andemar han procedido con el fin de perjudicar a nuestro movimiento a ser pegados de afiches en tres colegios, en el colegio Santa María Reina y en el colegio Elías Aguirre y en una cuna municipal. Todos estos colegios están casi juntos y en algunos postes. Hemos hecho público en ese mismo momento mediante la radio exitosa, el directo, porque nos dimos con esa ingrata sorpresa que al parecer gente ligada a otros movimientos políticos han tomado esta actitud con el fin de perjudicarnos. Nosotros tenemos claras las cosas. A pesar que diversos candidatos juraron no darse la guerra política entre ellos, para el representante y aspirante a consejero regional manifestó que no duda que algunos de ellos estén detrás de toda esta campaña de desprestigio, cuyo fin es violentar las normas del Jurado Nacional de Elecciones. No podríamos precisar, no podríamos especular tampoco. El tema es delicado para señalar quienes eran los causantes de esto. Pero sí tenemos claro que estas actitudes se dan en razón de que nuestro movimiento político está siendo bastante favorecido en las encuestas, está siendo bastante aceptado por la población y definitivamente que nuestra posición expectante podría ser una de las razones por las cuales algún miembro simpaticante de algún otro movimiento político pueda haber acudido a este tipo de maniobras, como el fin de afectarnos. Frente a esta mala campaña en contra de su candidato, el representante mencionó que al momento de enterado el hecho procedieron a su retiro. Tuvimos el material, pero inmediatamente lo que hicimos es hacer el retiro. Hemos hecho el retiro de todo, no ha quedado absolutamente nada. Hasta donde hemos podido advertir nosotros no había acudido a prensa, nosotros mismos hemos hecho la afirmación de ello. Pero este no sería el único problema que viene afrontando el aspirante al sillón regional. Según refiere un portal de noticias de Huaraz, una nueva tacha se habría presentado en contra del candidato, hecha por el ciudadano Eduard Llavar Torres Espinosa, quien considera que Andemar no ha cumplido con su propio estatuto en el artículo 61, inciso A, que según el ciudadano, indica que para ser candidato a presidente y vicepresidente, para Andemar debe tener un año de afiliado. Según información de los personeros de este partido político, hasta el momento no hay ninguna tacha en su contra. Gracias.